Mi Prieto del alma La hembra por una ilusión Vendiste los huellos para el pasaporte Maldita miseria la de esta región Con un burro viejo hicimos labranza Hicimos la escarda con un asado Miramos al cielo con una esperanza Las nubes se fueron como maldiciones Mis hijos lloraban dejándome sorda Me fui para la hacienda y quise robar Les traje nopales, quelites y gordas Y yo ya sin fuerzas me puse a llorar Maldita miseria, maldita miseria Maldita miseria la de esta región Los güeros mandaron la plata a montones Con unos papeles que había que firmar Mi Prieto había muerto piscando limones No quise la plata y me puse a llorar Maldita miseria la de esta región Maldita miseria la de esta región Maldita miseria